Saludar, celulares, celulares, celulares... ¡Wow! PEV YOU OK! Todos a esos hombres... A todos estos hombres... A la luna de las nosotras... Y VAN A RIO VAN A VERlang! Los celulares son retail Ben Saban! Sus nombres son daniel y señor ambiguo Se el urgeno, franco, celulo, ahora está río, miño, cuoco, rosa, pibre, polvo, oh, 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 oh. ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alto de abajo! ¡Alto de abajo! ¡Alto de abajo! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Sigue todo y se dice dice dice! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vengan gente! ¡Espera! ¡No alcancen! ¡A la generación de mujeres! ¡Ay! Ay, pero qué hermoso, pero qué hermoso, papá. Y las chicas jugaban, y las chicas jugaban más allá con el 312. ¡Ay, ay! Javi, Jolga, Javi, Daniela, Júrti, Jueña, Jaleo, Idad. Y la banda del cinco, ¡ah! Como ya no te mas siente en mi amor Así se mueve la banda de las estrellas Se despira, doy el ruido Y seguimos con el ruido, doy, doy la mujer, doy la mujer ¡Eso! Muy bien, muchas gracias Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por recibirnos Les quería contarles un poquito de donde venimos Acá con un amigo directamente de Bariloche Estamos muy claros de contar con todos ustedes Así que un aplauso para nosotros Ahí está, muchas gracias Mi nombre es Cristian Seguramente lo voy a esperar ya a Bariloche a todos Quería conocer como es la movida Bariloche Y la verdad que me lo voy súper contento Quería agradecerle a todo el staff del lugar A Grau 6, al DJ y a Caño Madón A Guille, a donde está el... Mauricio A todo el DJ que hace posible esta posibilidad Para que los chicos puedan cumplir su sueño Un aplauso como ustedes Pero tenemos una sorpresa para todos ustedes Necesitamos voluntariamente Dos... o sea, una pareja De cada colegio que va A participar en el viaje de guía Los más mastigados los que tengan ganas de De composar por un problema que es importantísimo para todos Así que necesitamos una pareja de colegios Así que necesitamos una pareja de Colegio Santo Tomás Tercero A y tercero B Una pareja... De... 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 De Coliseo... A la cumbre de la pareja de la cumbre, y una pareja de hispano-chileno, ¿dónde están? Una pareja de hispano-chileno. Repito los ponidos por ahí, Santo Tomás, 3-0-3-0-B, Eliseo Zacayar y a la cumbre de dos ponidos hispano-chileno. Nos esperamos acá, por favor. Si la baja te falta en ayuda para volver con esta parte. Ahí está. Se va a poner bueno, eh. Hay una sorpresa que nos espera en esta noche. Es importantísima. ¡Alta cumbre! ¡Alta cumbre! ¡Alta cumbre! Hoy le vamos a presentar a la colega de tu nombre. ¡Selastián! ¡Selastián! ¡María! ¡La gringa le dicen! Necesitamos una parejita de otro colegio. ¿Pues uno o no? Ahí está. Ahí está, tenemos una parejita para acá. Tu nombre. El Pilar. Tomás. El Pilar. Tomás. Tomás. Muy bien. Necesitamos otra banda Javier, eh. Monetariamente. Muy bien. Ahí está. Liceo. Sabola. Sabola. Zablo. Así que le damos un fuerte aplauso para la colega que se presentó. 3 de noventas de Tomás que está por acá El video ya presentamos Reacitamos un bloque de ustedes Victoria de Cristóbal De esta segunda Shano Tomás, Victoria Felipe Shano Tomás Reacitamos Kifal Muy bien Bueno Eso les espera de esta situación La cual tenemos que agradecer A Tejuta Casi Imposible Tu sueño para poder viajar Con la Guía de Estudios A Valerloche Así que el aplauso para toda la empresa Que hace posible esta fiesta Para que te haya pasado muy bien Así que Digo La propuesta es muchachos Y chicas Es que se destaquen en el baile Vamos a... Yo lo he visto acá bailar toda la noche Vamos a hacer un pulso de baile Entonces va a ganar un pulso importantísimo Y como lo voy bailando Reggaeton Se me ocurrió Que cada pareja Baile Reggaeton Y la mejor pareja Va a tener La mejor... La que... Se va a ir Así que Vamos a elegir Algo de los que te parece Si elegimos un buen reggaeton Al palo Para que esta gente pueda Demostrar lo que sabe Es todos juntos El más sensual Un, dos, tres Vamos Salga arriba ¡Va! 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 Fuerte, 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 fuerte. Aunque no es, cuando es suena. Fala, 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 fala. ¡Fala, fala, 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 fala! ¡Pare la música! ¡Pare la música! Vamos a empezar por la primera pareja de acá. La manera de poder... Twitch y Renning, que nos ayudará el animador también con el mismo por la. Ahí está. ¿Qué pasó? Vamos a... A deliberar De la invitación. De aplausos. ¿A quién? La pareja número uno, número dos, número tres y número cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, le necesito un aplauso para la pareja número uno. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, 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 mira. Pero a ver por acá, ¿qué pasó? Por acá y los chicos le pusieron, pues bien, le pusieron. Aplausos para la pareja acá. Del colegio del Pilar. Tiene su paz, tiene su paz. Vamos a ver qué pasa con la pareja número dos. De la gringa, me dijo, de la gringa, me dijo. Un aplauso para la pareja número dos. Oye, qué prendidos, qué relegos, chicos. Muy bien, muy bien. Aplausos para la pareja de Santo Nalá. Oye, está difícil, me parece que tengo una duda. Y hoy tenemos que elegir solamente dos parejas y de ahí elegí a una. Ahí tenemos que, no, tenemos que eliminar a una. A una pareja. Si necesitamos, ¿alguna tiene una duda? Un pedacito del tema de un reto puede ser. A ver qué pasa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí te pego, aquí te pego. Y le saca la camisa a la amiga y todavía tiene amigos le ponen sabor. Eso. ¡Suscríbete al canal! La música muy bien A ver si sacaron las dudas La música galleta vamos Aplausos para la pareja número 1 El solo de este grupo Tiene los fans Pareja acá Por el costado izquierdo Fuerte el aplauso A ver De nuevo por allá Está difícil Está muy difícil Vamos con la pareja Mira aplauso allá y aplauso Pareja número 1 Aplausos para la pareja número 2 Quedan, quedan estirados Quedan estirados Quedan estirados Quedan estirados Quedan estirados Bueno, bueno, bueno Le vamos a dar un premio consuelo Le hicimos premio consuelo Dale Bien Y el fuerte de aplauso por ahí Por favor Quedan estirados Vamos por acá Vamos a seguir con la siguiente batalla Del ritmo